¡Suscríbete al canal! Dicen que desean compartir la vida los dos juntos. Los dos están recibiendo un regalo muy importante, que es el hecho de darse a sí mismo al otro libremente. Como han recibido un regalo tan importante, son responsables de cuidar el uno al otro en maneras especiales, en maneras que sólo un marido y mujer pueden cuidar. Es su amor el que determina el éxito de su matrimonio. Tienen que estar dispuestos a dar el amor y recibir el amor. Dios los ha unido para aprender juntos a sentir el amor en plenitud. El amor que Dios quiere para ustedes se encuentra en Dios porque Él es la fuente de amor. Cuando caminen con la fe en Jesucristo y permiten el Espíritu de Dios estar con ustedes, cederán el uno al otro, recibirán del otro el amor de Dios. Dios quiere lo mejor para ustedes. Por eso les di el uno al otro, confiando en Dios así como se confían en sí mismos. Y Dios promete que su amor sea siempre llevado con la verdad y la pureza. Los anillos son símbolos muy importantes. Los anillos son hechos de metal. Son un símbolo de algo que es durable y permanente. Ambos han prometido de guardarse juntos el resto de su vida. Nunca deberán separarse el uno del otro. Siempre andando juntos, al lado del otro, mano a mano, suportándose el otro, siempre. Por favor, mírense cada cara. Y ponga el anillo en el dedo. Yo, Marco, te pido a ti, Rebeca, ser mi esposa. Y ser fiel a ti en los buenos tiempos y en los malos tiempos. En la enfermedad y en la salud. En la riqueza y en la pobreza. Te amaré y te respetaré durante todos los días de mi vida. Por favor. Rebeca, ponga el anillo en el dedo de Marco. Yo, Rebeca, te pido a ti, Marco, a ser mi esposo. Yo, Rebeca, te pido a ti, Marco, de ser mi esposo. Y ser fiel a ti. De ser fiel a ti. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. En la enfermedad y en la salud. En la enfermedad y en la salud. En la riqueza y la pobreza. En la riqueza y la pobreza. Te amaré y te respetaré. Te amaré y te respetaré. Durante todos los días de mi vida. Durante todos los días de mi vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Marco y Rebeca, por la autoridad que se invertió en mí por el Estado de Nevada, les pronunció marido y mujer. Puedes besar a su esposo. Bravo, 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 bravo.